Y adoramos Jesús, aleluya, y adoramos Jesús estar en tu presencia Precioso, Él está con nosotros Contentando la hermosura de tu santidad Disfruta su presencia aquí hoy, aleluya Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el gran yo soy Que dulces está en tu presencia Contemplando la hermosura de tu santidad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el gran yo soy Santo Mi corazón se une a la melodía que está Santo Mi corazón se une a la melodía Que tú eres Señor Que dulces está en tu presencia Gracias Señor Contemplando la hermosura de tu santidad Y reconociendo que tú eres Señor Todo poderoso y el gran yo soy Aleluya 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 Y en años son mi santos Mi santos, mi santos Mi corazón se murió Y a la melodía que vivía En el amor que vivía Que el infierno de su am Madre Y a la melodía que vivía En los cielos, mi santos Mi corazón se murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!